Y ya sabe, los políticos creen que si niegan el problema ya no existe. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, rechazó las cifras de la organización Alto al Secuestro. Dijo que no coinciden con las que tiene su gobierno, por lo que hay que revisarlas. Y además, culpó al fiscal Jorge Winkler por la situación de violencia que prevalece en la entidad. A usted entonces no tiene la culpa de nada, don Cuitláhuac. Entonces, es el Winkler este, claro. Esto es culpa realmente del fiscal. Señor, ¿y qué pasa con la Secretaría de Seguridad Pública? Pues es que mientras el fiscal siga fallando, este es un problema. Yo le exijo al fiscal que ya entregue las carpetas concluidas de quiénes son los responsables de los asesinatos. El culpable es el fiscal. Ay, gobernador, bueno. Usted no, ni su Secretario de Seguridad Pública, no, nada más es el fiscal. Es todo el problema que tiene el Estado. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.